Antes de empezar el video chicos recuerden que estoy regalando más de 2.500 Robux cuando llegamos a la meta de 10.000 suscriptores Así que chicos si quieren participar de 50 Robux que les voy a estar regalando a 50 personitas Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal y además compartir mi canal con tus amigos Así más rápido llegamos a los 10.000 y más rápido entregamos esos Robux Ahora sí chicos que comience el video ¿Estás cansado de que nadie te regale Robux? Ni tus amigos te quieran porque no te regalan Robux Tener amigos y que te persuman ahí en toda la cara Todos los Robux que tienen y vos no tenés ningún Robux Y tipo estar buscando videos para ganar Robux Y no encuentras la manera de cómo tener Robux totalmente gratis En este video chicos quédense hasta el final porque les voy a enseñar cómo tener Robux totalmente gratis Además que la gente se acerca a mí solamente para presumirme Sus mascotas súper chetadas aquí en Adopt Me Y yo aquí con esta ropa todo pobre que no sé qué hacer Ya 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 YouTube no me no 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 factura Ya 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 soy pobre en YouTube tipo nadie me ve Entonces ahora estoy aquí en la banca Robux tampoco que nadie me ve Y bueno tipo tipo eso tipo ahora ya ya me quedé 100 Robux chicos Tipo antes era millonario en Robux ahora ya ya no ya no ahora ya soy pobre Robux Mira mira como me presume la poción mira mira me empujo me empujo chicos Me acaba de empujar me hacen bullying mira mira me presume la mascota en toda la cara Pero bueno chicos si quieren ahí compartan este video con sus amigos porque eso me va a poner muy feliz con la carita feliz Y además que si le dan like a este video se los agradecería bastante Así puede tener Robux y además suscríbanse a mi canal que eso se los agradecería bastante Ya que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores Y además cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores chicos Voy a estar regalando 2.500 Robux a 50 personitas que se van a llevar 50 Robux Así que chicos si quieren ganarse 50 Robux suscríbanse a mi canal Y además que cuando lleguemos a los 10.000 vamos a estar regalando esos 2.500 Robux a todos ustedes Así que chicos por favor apoyen a llegar a los 10.000 Y solamente compartan este canal con sus amigos así más rápido llegamos y más rápido entregamos los Robux Pero bueno chicos que comience el video Ahora si chicos los dejo con el video Quería esperar 10 minutitos para que por lo menos pueda comer Y bueno chicos les dejo con el video que es muy bueno Además que tipo les enseño como tener Robux totalmente gratis Así que aprovechen que es una manera muy fácil, muy easy Así que los dejo con el video Hola hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy les voy a enseñar como tener Robux totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es entrar a esta página llamada rbx.com Que les voy a dejar aquí abajo en la descripción o en los comentarios Y bueno chicos una vez dentro de esta página tienen que darle a el botón de Start Y en el botón de Start van a poner su usuario de Roblox Ok mi usuario de Roblox es Facebook-Roblox Le voy a dar a OK Y bueno vamos a aparecer en esta página Y acá van a aparecer las encuestas donde ustedes van a poder descargar aplicaciones Y hacer los quises y hacer encuestas Ok acá en este apartado nos van a dar 0.5 de Robux En total son dos Robux que nos regalan la página Así que tienen que darle click a esto de Discord Según en el Discord me sale este error Porque bueno yo ya había canjeado todo este tipo de recompensas Lo único que tienen que hacer es cerrar todo esto y listo Y bueno ya estaría Una vez le van a aparecer los dos Robux en el balance arriba a la izquierda Ok acá en el apartado este de las encuestas Ustedes pueden descargar aplicaciones O van a hacer los keys Ok yo siempre lo que hago es hacer Bueno descargar aplicaciones Descargar aplicaciones y ya Ok ustedes pueden hacer bastantes cosas Así que tienen el add made Tipo les voy a recomendar una cosa Y es que en el add gate media Pueden descargar aplicaciones Y les van a dar los puntos Ok los Robux Pero si ustedes descargan aplicaciones del bootable A mi no me han dado puntos de aquí Eso si pueden hacer los keys Que si eso si da puntos No se a mi no me funcionan estos dos keys Estos dos keys a mi no me funcionan No se pues me salen publicidad Me dice Has ganado un iPhone Yo como Nah no te crees Pero bueno tienen otro apartado donde dice Refers Acá están los referidos Que bueno ustedes si usan mi link de Bueno mi link de referido Se los agradecería bastante Porque obtendría un 5% Tipo ustedes ganan 5 Robux Yo recibo un Robux Pero bueno Con ese Robux Soy feliz Porque así Les puedo regalar Robux A todos ustedes Cada vez que ven un video mío Y cosas así Ok Así que chicos Usen mi link Por favor Por favor chicos Esa mi link Pero bueno Tiene el apartado de promocodes Que el promocodes Aquí Si se unen al discord En el apartado De 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 Así Así como está David Le van a dar a enter Y ya van a poder canjear Su primer código Les van a dar un Robux A mi me sale ese Robux Porque bueno Yo ya lo había canjeado Y el segundo código Es Dino Papás Ese también Te da un Robux Ok Ahí lo tienen en pantalla Para que lo copien Y bueno Lo pongan Les van a dar un Robux Grate Así que aprovechan Van a tener 4 Robux En total Pero bueno chicos Vamos al apartado De fortuna En el apartado De fortuna Puede hacer 3 encuestas Les van Bueno Vas a poder Estirar la barrueta Y te puede tocar Si tenés mucha suerte Te puede tocar 100 Robux Ok 100 Robux O 50 Robux Yo anteriormente A la noche Había grabado un video También de esto Y había girado La ruleta A mi no me deja Girarla Porque yo ya había Canjeado todos los premios Pero bueno Había hecho un video Y me tocó Un Robux Pero bueno Me salió mal ese video Así que F Valió Ese video Pero bueno Tienen el apartado De estas Robux Acá pueden entrar A sorteos Cada una hora Están regalando 5 Robux Así que aprovechen Recuerden hacer Una encuesta Acá les dice Que tienen que hacer Una encuesta Para por lo menos Entrar al sorteo Ok Pueden ganar 5 Robux Y acá abajo En el apartado De cofres Acá si pagan 10 Robux Le pueden ganar Entre 3 A 25 Robux Igual eso no lo recomiendo Porque serían 10 Robux Descontados De su balance Además Tipo si ustedes Tienen muchos Robux Bueno Si Compren el cofre Pero no lo hagan Si están acá en esta página Para ganar Robux Por favor No compren ese cofre Pero bueno El apartado de Withdraw Tienen para retirar Sus Robux Ok Acá en este momento Dice que el stock En este momento Del grupo En este momento Hay 40 Robux Chicos En el grupo Así que Digamos que Recuerden Seguirlo Al grupo Tipo Unancen Porque así Tienen que esperar Mínimo dos semanas Para retirar Sus Robux Pero Pueden hacer una cosa Pueden retirar En el VIP Pueden retirar En el VIP Withdraw Que es Un retiro VIP Digamos que El mínimo de retiro Son 7 Robux En el anterior Son 5 Pero bueno Acá son 7 Acá Voy a poner Mis Robux Que son 14 Robux Le voy a dar A Enter Y una vez que Ya pusimos Los 14 Robuxitos Vamos a elegir Nuestro juego Le vamos a apretar Y vamos a ir al apartado De Ases En Ases Vamos a bajar Para abajo Y donde dice Servidores privados Digamos Donde podemos poner Servidores privados Ponemos Paid Ponemos La cantidad De 20 Robux Que nos pide la página Y vamos a estar recibiendo 14 Robux Así que le vamos a dar A guardar Yo ya no le doy a guardar Porque ya lo tengo Pero le vamos a dar A Doné Y ya tenemos Nuestros 14 Robux En el balance Tipo tarta 5 días En llegar los Robux Ahorita nuestro balance Está en 0 Como ven Está en 0 Así que Esto tarda Entre 5 días Para llegar A tu cuenta de Roblox Así que no lo vas a ver Reflejado Cuando ya le des A Doné Solamente tenés que esperar 5 días Y una vez que te llegan Ya está Ya tener los Robux Para gastarlo Comprarte ropa Para ir Comprarte Lo que vos quieras Si quieres ahorrar Para no ser Un asesorio Lo puedes hacer Así que chicos Yo la recomendaría En este momento Ya que si se quedan Hasta al final Del video Voy a intentar Llegar a los 10 minutos Porque van a ir a comer Así que Yo les recomendaría Chicos Que se suscriban A mi canal Que no les cuesta nada Porque si no se suscriben No voy a llegar Nunca a los 10.000 subs Y yo quiero llegar A los 10.000 subs Para poder cargarles A ustedes 50 Robux A 50 personitas Si es que ustedes Quieren Porque si no ustedes No quieren 50 Robux gratis Pues que es triste Porque me lo voy a tener Que gastar yo Para mí Pero bueno Chicos ya saben Voy a hacerlo A mi grupo Para que también Estén ya en mi grupo Porque así No tienen que esperar Las dos semanas Y además Ya estos días Una vez que yo Ya vea que los subs Van subiendo Rapidísimamente Voy a intentar Cargar Robux A mi grupo Y ya tener los 2.500 Robux Para que ustedes Estén Motivation Estén motivados A que ya Va en serio Porque en realidad Si va en serio Lo del sorteo Así que yo Que ustedes Me suscribo a este canal Lo comparto Con mis amigos Y listo Así que hagan eso Chicos Compartan mi canal Con sus amigos Porque si comparten Mi canal Con sus amigos Son unos cracks Y si no tienen amigos Pues compartanlo Con algún familiar Un primo Lo que sea Pues alguien Tienen alrededor ¿No? Aunque sea Si sus padres Tienen cuenta de YouTube Suscribanse Con esas cuentas Y eso Me ayuda Bastante A yo poder Subir Seguir subiendo Más videos Así que chicos Muchas gracias Por estar aquí Mirando mis videos Se agradece bastante Recuerden Suscribirse A mi canal Darle like A este video Y además Comentar Que les pareció Este video Y además Si se quedaron Hasta los 10 minutos Que estamos Que estamos en este momento Hasta esta parte Del video Yo les recomendaría Que pongan Una palabra secreta Que es la que voy a estar Diciendo en este momento Pongan un emoji Feliz O un Corazoncito Morado Y voy a saber Quien fueron Las personas Que se quedaron Hasta el final Así que chicos Les voy a dar Corazoncitos A todas las personas Que siempre se quedan Hasta el final De mis videos Así que chicos Muchas gracias Y nos vemos En la siguiente Adios Bye Bye